Hola, soy Angelique y soy una cupón maníaca. Para mí, el único ahorro es un 100% de ahorro. Conseguiremos 20 y todos gratis. Sí, mi precio es de cero y tengo que pagar un centavo por ese producto. Es como si alguien me golpeara en el estómago. A pesar de tener un trabajo de tiempo completo junto con tres hijos y uno en camino, la mayor parte de la vida de Angelique pasa a un segundo plano cuando se trata de cupones. Antes de quedar embarazada, mi esposa solía recortar cupones muy temprano en la mañana. Yo pensaba que estaba loca porque hace eso a las 4 de la mañana. Creo que es probable que muchas veces haya pasado más tiempo recortando cupones que jugando afuera con mis hijos. Pero no puedo imaginar tener que pagar el precio completo por algo. Al negarse a gastar un centavo de más en productos que podrían costarle cero, Angelique tiene una bodega equivalente a más de 10 mil dólares por menos de 100. Bienvenidos a mi preciosa bodega. Nos estamos preparando para la llegada de nuestro bebé. Pañales y toallitas húmedas, incluso chupetes y tazas para bebé. Todo lo que he conseguido hasta ahora para este bebé ha sido completamente gratis. Aunque la reserva de Angelique incluya dos años de útiles escolares y detergente suficiente para lavar la vajilla unas 2,000 veces, un embarazo difícil la ha alejado de reponer sus estantes durante los últimos siete meses. A simple vista parece que aún tengo un buen suministro de productos, pero puedo decir que ha bajado un poco. Sinceramente me gustaría tener más alimentos en mi bodega en estos momentos. Iremos a Kmart. Haremos una última gran ida al supermercado antes de tener que guardar reposo. Una de las razones por las que compro en Kmart es porque tienen muchos tipos diferentes de productos y todo en un solo lugar. Mis médicos son restrictivos con mi nivel de actividad al final de mi embarazo, así que realmente necesito los productos que están en mi lista porque no voy a ser capaz de salir de nuevo. Aunque el embarazo le roba energía para preparar las compras, Angelique no está dispuesta a sacrificar ninguna oferta. Ella siempre le pide a sus hijos que recorten los cupones cada semana, pero para esta gran compra le pidió a Naomi, de ocho años, que recorriera el vecindario para conseguir más cupones. Necesito al menos dos o tres de estos cupones para esta oferta, pero tengo que descansar tanto como sea posible. ¿Puedes ir a la casa de la vecina y ver si tiene de estos cupones para nosotros? Vuelve rápido. Hola. Hola. Mi mamá no puede venir por los cupones. ¿Tiene unos para nosotros? Oh, sí. Les guardé algunos. Espérame. Aquí están. Gracias. Haremos unas 23 transacciones para validar todas las ofertas. Si compras 10 de estas, te dan 5 gratis por ser miembro del club de descuentos y puedo duplicar los cupones porque ahora siempre los duplican. Mi mayor miedo con la compra de hoy es no saber si puedo o no resistir lo suficiente para terminar esta larga compra. Vas a tener que estar conmigo todo el tiempo porque esa es una lista muy larga. Pero tengo que asegurarme de que todo salga bien. Yo siempre lo hago todo sola. La cantidad de dinero que creo que es aceptable no lo es en la mente de mi esposa. Así que espero poder hacerlo bien. ¿Estamos bien organizados? Claro que lo estamos. Yo estoy a cargo de esta operación.